Los sentimientos no sólo se hacen presentes en nuestro cerebro, sino que lo hacen en todo el cuerpo. Es habitual sentir un nudo en el estómago o en la garganta, tensión en la espalda o presión en el pecho o en la boca del estómago. Los sentimientos deben ser aceptados para evitar que se intensifiquen artificialmente. Así conseguiremos que sean más fluidos y suaves. Y esa actitud de aceptación tiene en primer lugar un componente mental, que implica reconocer que es normal sentirnos así. Es decir, debemos siempre validar lo que sentimos, independientemente de que sea una falsa alarma o un mensaje válido. Pero a la vez, también debemos cuidar el no evitar o tratar de ahogar las reacciones corporales. Para que la actitud de aceptación sea eficaz y completa, las reacciones corporales deben tener espacio para manifestarse. Y así, cuanta menos resistencia opongamos, más rápidamente se disolverá.